Hola, mi nombre es padre Emanuel Flores, yo soy barroco, asistente del pastor, y yo soy ordenado cuatro años ya como sacerdote diocesano en la arquidiócesis de Filadelfia. Posiblemente hay unos jóvenes, o posiblemente también los padres, que están teniendo las preguntas de cómo está la transición de ser seminarista a ser ordenado como sacerdote. No vamos a venir perfectos como sacerdotes, yo traigo todo lo bueno y todo lo que no es perfecto de mí, porque yo soy una persona imperfecta, pero eso está bien, porque las gentes, los fieles, los feligreses, ellos quieren que tú vengan con todo tu ser, trayendo todo lo que tú puedas en su ministerio como sacerdote, eso es lo único que ellos le importan. No te preocupes, yo a mí me he preocupado que si yo soy adecuado bastante para la parroquia, yo no soy inteligente, yo no tengo mucha experiencia del mundo. Yo sé que el Señor te dará los méritos, la experiencia, y también la misericordia y el amor de Dios para ayudarte en su ministerio como sacerdote. Él te va a ayudar en los momentos muy difíciles y también a la misma vez vas a disfrutar los frutos de sus labores en la parroquia, en su ministerio. Gracias. 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 Gracias.